y sean todos bienvenidos a una nueva edición del PRO gaming la edición de las cagas de rodrigo acabamos de grabar 15 minutos en vano con mi compañero mauricio saludos a la gente mauricio bueno cabros le habíamos preparado una intro mucho más espontánea mucho más feliz pero nos dimos cuenta después al ver el vídeo que el micrófono no había registrado nada bueno aquí les traemos un juego narrativo con elementos de acción y de terror que es alan wake yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen es uno de los juegos de los creadores de max pain de los primeros dos de remedy y fue muy bien recibido por la crítica en su tiempo en el año 2010 cuando salió para xbox 360 exclusivamente y ahora está para la bc lamentablemente la fanatica llegó demasiado tarde si fue de esos juegos que fueron amados por la crítica al principio pero las ventas no lo acompañaron hasta después así que por ahora no se espera segunda parte pero los creadores han dicho que les gustaría en algún momento retomar esta franquicia así que atentos y para los que no lo conocen aquí se las vamos a presentar sí ya hace tiempo con el mauro queríamos jugar este juego porque este fue este fue uno de los juegos que realmente disfrutamos los dos cuando salió hace ocho años atrás para xbox 360 la pasamos muy bien fueron días hermosos y la verdad es que ahora esperamos poder compartirlo con ustedes por cabros culeos ya así que no sean embarados y dejen su like no sea embarado por favor de que su like atentos atentos que se trata de un escritor un escritor de horóscopos si tú eres piscis no puedes jugar este juego estaba que me cagaba y no me quedaba confort no me quedaba confort y no tenía mataperro no me gusta si no lo hubiera matado si no lo hubiera matado no hubiera que hubiera pasado no hubiera sido tan feliz habría salido los créditos que pena Alan llega a su destino no hay nadie y ahora me voy a perseguirme como el coche en el rayon en el rayon en el rayon No. Es el saltito. Vamos a ver. A todo esto quería contarles de nuevo, porque ya lo conté una vez. Pero el Mauro hoy día me lo traje de San Antonio. Y el coche de tu madre me venía haciendo zancadillas con su cagado bastón todo el rato, pues casi me botó. Ah, bueno, si es bueno. Fue cierto, ¿cómo piensas que todos son atajes contra él? Sí, y la gente quería ayudarlo en el metro. Y yo le decía, weón, no le ayude con ese weón no es una buena persona. Es una fachada, weón. Es una fachada, weón. Lo que pasa es que se aprovecha de que es menos válido para hacer malo con la gente. Puta no diga ahí ni si quería tomar. Pero es que después sigo con alguien de los subpistores ahí, no me va a resultar. Ya, entonces tengo que correr de ese coche, tu madre, porque me quiere meter el... Oh, qué guay, me pegué. Sí, me quiere meter el mango de Lasha. Ya, a ver... A ver si me acuerdo. EJEEE EJEEE A ver, baile. Oh no, nos esquivemos, güey. Te vieron la puerta igual, entre todos los juegos. Es lo mejor que íbamos a sacar de este juego antes. ¿Qué cosa? Déjalo pasar. Claro. Te vas a la luz. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si... Puta la hueca. Una vez yo tengo un día a los Alan Wakepo, güey. Sí. Sí. Toda la vez quemé como tres ampolletas sin querer. Entraba al baño y se queban las ampolletas. Después fui a comer en la noche. Puedo buscar algún vituperio así. Venga, Chepo, cuando estés como a las 3 de la mañana. Los snacks nocturnos. Sí. Y de repente... Te da hambre y va ahí así y... Y fui a la cocina frente a la luz y después fui a mi pieza y... Y de nuevo, güey. Fue como el tía culiado. La bala, mala cueva. Te va a tratar de superar las luces a las billetas. Por eso no tienes que cargar dos balas novas en el revólver. Sí. No está aventando. ¡Ay! Está de arregle caliente conmigo ese güey. No hay nada para recoger aquí. Ninguna cosita. Todavía no. Después ya empiezan los colesiones. Hay un ojito ahí. Y no mira como que... Como que... Como que... Como que... ¿Qué es eso? ¿Dónde p***? ¿Me puedo salir p***? Falta el otro guaracaso, oh mira se cae Es como un terremoto en Chile Oh esta p***, ningún chile no sale corriendo Se quedan ahí después, siguen tomando 11 Si, si la p*** se pone muy escuática Ahí como que salí Pero después volví igual Ah ya, me adelanté Me gustaría que la luz me sanara Lo reconfortante Soy una planta ¿Este es un juego vegano wey? Se sana con fotosíntesis wey Se sana con fotosíntesis wey Que es una planta Mira mira I I ¿Entiendes? ¿Qué? Estoy un poco... Estoy muy ocupado, soy escritor Si Así se me ocurren las mejores ideas Inspirando sobre el himno Dices que así es como a los escritores se les ocurren las mejores ideas Imaginándose siendo protagonistas de su propia historia No puede asumirlo ahora La oscuridad lo protege de todo el malo Solo la luz puede dirigir la oscuridad y hacerle vulnerable de nuevo Aquí, toma la luz Turnar tu flashlight hacia él para quemar la oscuridad Ahora con este Se me dejé focalizarlo Se me pidió casi la batería encerrada Pero todavía está dentro, controlándolo Él no puede ser seguro Pero todavía está en peligro Tu enemigo Aquí, toma la arma Ah, ya Era con... Era con brutalidad la guerra Muy bien Si Se ha hecho bien Recuerda lo que te he enseñado Eso es todo Te daré otra vez Si Como en la primera Le fue disparando un poco Ahora Le vacío Le vacío la carga Le vacío la carga entera La otra vez no sé que intentaste Cagarte todos los buenos Y casi te matan Te caíste Después se cayó el mono Está chistoso Ojalá pudieran verlo Si Pero yo borré los videos Así que olvídalo Que pasa viejo A ver si cayó Yiii Listernita Aaaaah Si lo mataste Si lo mataste Me mataste Me mataste Me mataste Me mataste Me mataste No 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 Era con el otro Puch No Ah Pero desapareció ¿Qué es esto? Ah No Son las cajas de seguridad Que te encontrás Las lanzabengalas Ah Los baterías Vuelve Mira hay cositas su suave termo los termos son los coleccionables entonces con esa guada me salvo son como los que no sabía que esta cuestión era como un poco de mundo abierto me acuerdo que habían unas páginas también que se recogían bueno este juego al principio fue concebido como mundo abierto querían hacerlo mundo abierto pero no me acuerdo por qué motivo eliminaron esa idea y prefirieron hacerlo en el día debe ser porque los juegos de mundo abierto generalmente interfieren mucho con la historia con el ritmo de la historia oh 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 conchetum eres oh oh no en la primera grabación casi moriste pero ahora moriste y como tiro las bengalas debo ir tirarse las bengalas no pero recogiste si pues si las recogí ah bueno quizás más adelante me van a espirar ah debe ser que tendrías que tener la pistola de bengalas creo ah de vero ya entonces estos hijos de perra hay que esquivarlos ya si si es que puedo escapar en este primer ataque es que no tengo pilas po mira no no corre como puta corre como puta voy hacia la luz yo siempre ando perdiendo creo que llegué más rápido acá lo que no puedo ver es que si es como una barra de estamina es como que callar al ojímetro oh mira es un termo el uon poco preocupado de lo que pasa detrás es lo que necesito veis que esta lleno de Mr.Beat antes no habia visto los termitos ahora lo veo ahora lo veo ahora lo veo algo bueno que haya tenido morir que no hayamos visto que el micrófono oculeo no estaba prendido si bueno lo que pasa es que mira yo les voy a explicar lo que pasa es que para las interfaces de audio antiguas existía una igualdad de que por ejemplo si tu le ponías ahí un micrófono que es como de estudio como el que usamos nosotros y que requiere más voltaje es que teniais que conectar a tu interfaz de audio una cosa que se llama el phantom power y ahora la tecnología es tan bacán que el phantom power viene integrado dentro del de la interfaz de audio pero se puede apagar el phantom power y yo cuando tomo de repente la interfaz de audio aprieto el botoncito y lo desactivo y se apaga el micrófono por eso no ha prendido el micrófono terrible hueonado y era todo un sueño y ahora Landwake se encuentra en el lugar de sus vacaciones estaba vacacionando el phantom power o iba a ir a esa isla a es que eran vacaciones porque bueno ahí que no quiero spoiler la historia es que es tan hermosa hueon es que es un juego de un escritor entonces no puede quedarse atrás en guion no seria muy feo no seria terrible seria como una pelicula delvadilla hablemos de pelicula chilena en el proximo episodio vamos a morir nos vamos a deprimir pero eso lo vamos a hacer en el proximo episodio vamos a hablar de cine chileno y les vamos a traer este juego hermoso de pasadita espero que lo estan disfrutando y nos vemos en la proxima edcion del Rue Gaming chao suscríbete